Señoras y señores, muy buenas noches. Hagan bulla para los flamantes esposos. A partir de este instante, Ramiro Contreras y todo el equipo de la noche de clásicos. Los amantes de los clásicos, que hagan bulla. Porque en su tiempo ellos fueron los número unos. ¡Ahora somos inmortales! ¿Dónde están las primeras palmas? ¡Arriba las palmas que suene! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Hagan bulla los que están sanos! ¡Hagan bulla los que están sanos! ¡Hey! Y los clásicos, señoras y señores. Ramiro Contreras. ¡Discos vinilos! Para ti, para recordar esta noche. ¡Épica! Para los queridos esposos. ¿Dónde está la familia de Freddy? ¡Haga bulla! ¿Y la familia de Noelia? ¡Haga bulla! ¿Dónde? Y los clásicos, y la bienvenida a los que están llegando, los invitados. ¡Qué noche! ¿Dónde están los pasitos de antes? A ver, solamente los bolivaristas. ¡Haga bulla! ¡Bolivar! ¡Bolivar! ¡Los Tigres! ¡Y el pasito de hace años! ¡El pasito de 1987! ¡Cómo se bailaba esta hermosa canción! ¡El calor de los clásicos! ¡Ramiro Contreras! ¡Qué tiempos aquellos! ¿A quién le gusta la cerveza? ¡Levante la mano! ¿A quién le gusta el ron? ¡Haga bulla! ¿A quién le gusta el whisky? ¡Palmas arriba que suene! ¡Qué fiesta! ¡Ni la lluvia, ni nada, señores! ¡Para los clásicos! ¡De Ramiro Contreras! ¡Y el equipo! ¡Susribos! Solamente los caciqueros Quiero ver las palmas arriba Solamente los caciqueros levantan las palmas Y las palmas Y las palmas arriba que suene ¡El grito de las chicas! ¡El grito de las solteras! ¡La bulla de los hombres! ¡A ver! ¡El sirvido de los machos! ¡1987! ¡Vamos a regalar CDs! ¡¿Quién se quiere llevar un CD? ¡De los clásicos Ramiro Contreras! ¡Quiero ver los años! ¡A ver los pasitos! ¡De aquella noche de discoteca! ¡Vamos todos a la pista! ¡Solamente clasiqueros! ¡Vamos a celebrar esta hermosa boda! ¡¿Dónde está la familia del novio?! ¡Es la familia Callizaya! ¡Háganme una bulla, familia Callizaya! ¡Sí! 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 ¡Levanten la mano los que acaban de llegar a la boda! ¡Eso! ¡Dónde están las mejores amigas! ¡Haga bulla las mejores amigas! ¡Y los que acaban de llegar! ¡Estamos con Ramiro Contreras! ¡Discos vinilos! ¡Originales! ¡De la radio número uno! ¡Alguien levanta la mano! ¡Alguien levanta la mano por los clásicos! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Dónde están los enamorados? ¡Alguien se vino con la pareja! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué noche! ¡Vamos! ¡A recordar hoy! ¡Una voz épica! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué linda Salona! ¡Esta parte vamos a cantar! ¡Estamos saliendo en vivo, señores! ¡Y los clásicos! ¡Y la boda del siglo! ¡Eso! ¡Todos a la pista! ¡Todos a la pista! ¡Solamente la gente feliz! ¡Haga bulla la gente feliz! ¡Haga bulla la gente feliz! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los casijeros? ¡Levanten las palmas! ¡Solamente clásiqueros! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba que suene! ¡Ey! 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 Este es el poder de los clásicos! ¡Ramiro Contenas en vivo! ¡Alguien dice Salud! ¡Alguien dice Salud! ¡Salud! ¡Que vivan los novios! ¡Ey! 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 ¡Llena la noche! ¡Llena! ¡Qué hermosa noche! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Claro que sí! ¡Todos! ¡Salud a la cámara! ¡Todos! ¡Levantando la mano! ¡Hola! ¡Todos a la cámara! ¡Vamos! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Un abrazo grande! ¡Al Lobo del Aire! ¡Bienvenido, lo visto! ¡Vamos! ¡Solamente los solteros! ¡Que levanten las palmas! ¡Solamente los solteros! ¡Que hagan bulla! ¡El grito de las chicas solteras! ¡El silbido de los hombres solteros! ¡Dónde están los infieles! ¡Tenidos! ¡No! ¿Quién está bailando con el hombre más infiel? ¡Quién está bailando con el poco hombre! ¿Quién está bailando con la mujer más tierna? ¡Ah! ¡Eso! ¡Freddy! ¿Dónde está Freddy? ¡Eso papito! ¡Levanta la mano! ¿Dónde está la familia Chukinia? ¡Hermosa noche! ¡No hay lluvia para los clásicos! ¡Todo está hermoso! ¡Vamos! ¡Discos vinilos! ¡Ramiro Conceras! ¡Vamos a arreglar un disco! ¡Vinilos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Estos son! ¡Estos son los clásicos! ¡Solamente los clásiqueros! ¡Quiero ver las palmas! ¡Solamente los clásiqueros! ¡Hagan bulla! ¡El servido de las chicas! ¡El grito de los hombres! ¡Ah! ¡Quiero ver las palmas todos! ¡A ver! ¡Palmas todos! ¡Palmas! ¡Aquí adelante! ¡Palmas! ¡Al fondito! ¡Palmas! ¡Palmas por los novios! ¡Que viva Freddy! ¡Que viva Noelia! ¡Donde esta la persona! ¡Que se saca la chamarra! ¡Donde! ¡A ver que la agiten el cielo! ¡Donde! ¡Donde! ¡Aguien quiere ganar su whisky! ¡Un whisky! ¡Eso! Un lobo en el aire Ok, ¿qué tal la canción? ¿Qué tal el ritmo? Ay, ay, ay Esto es rápido, ¿eh? Porque tú lo vas a decir Que tú vas a hacer Salud con Salas, como siempre Amorito Salud con Salas de Vizanzas Y también a gente de Conservación de Pérez Oye Ay, ay, ay Quienes hablan ¿Quién les canta? ¿Quién les ama? Lobo en el aire Ay, lobito, gracias ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Solamente la gente feliz Solamente los pachaneros Que levanten las palmas ¡Palmas! ¡Eh! ¡Eh! Levante la mano La promo 80 ¡Haga tuya la promo 90! ¿Dónde? ¿Recordamos esta canción? Valentino, buen amor 1986 ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos? ¿No han nacido, no? Estaban en proyecto las chicas ¿Verdad? Los que han nacido ese año A ver Vamos a Vamos a hacer el pasito Hagamos que estamos en 87 Los papás Los papás Freddy ¿Dónde está Freddy? Noelia Noelia, levanta la mano Eso ¿Dónde está la familia Montaño? ¡Eh! Levante la mano la familia Montaño ¡Haga bulla a la familia Montaño! Sentando arriba, arriba, arriba ¡Valentino, eh, eh! Valentino, Málemur Acá dirás de los pasos ¡Qué tiempos aquellos! ¡Valentino, eh, eh! Valentino, Málemur Estamos calentando Ya estamos calientes ¡Qué calor! ¡Valentino, eh, eh! Haga una bulla a los que están sanos ¡Haga una bulla a los que están sanos! Saltando arriba, arriba Saltando arriba, arriba Saltando arriba, arriba Que levante la mujer más hermosa la mano ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? Una vueltita la mujer más hermosa ¡Vuelta, vuelta, vuelta! A ver el piropo de los homens para las chicas Por Ríos esa mini Esa pollera Salud Cholita hermosa 1985 Discos vinilos Somos Estilo Producciones Ramiro Conteras En los discos Vinilos Originales Palmas Palmas Para los novios Palmas por Freddy Palmas Palmas Sue Que levanten las copas Solamente los clasiqueros Que levanten las manos Solamente los clasiqueros Donde Esta noche Invitado especial Ramiro Conteras El inmortal Cuadros cuadrados Que recuerdos Un abrazo al mejor sonido de Bolivia PSE Producciones PSE Que bueno Papito Rey Salud Chicos Levanten las copas También Hey Una vez más Con las manos arriba Dos Con las manos arriba Agiten de izquierda a derecha Como en un concierto Vamos Esta es la noche Que hermosa boda Hay de todo un poco Ramiro Conteras Y constelación Salud Salud Oh 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 A ver Que levante la mano Solamente los que están bailando Con la mejor pareja A ver Con las palmas Quien está bailando Con la mejor pareja Que levante las palmas Arriba 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 La van 1986 Amor En Siberia Alguien soñó Alguien soñó Alguien soñó Que esta noche Estuviera Ramiro Conteras En vivo Si señores Ramiro Conteras Estamos acá Estilo Procionex En la mejor boda Del siglo Freddy 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 Haga bulla Los que están sanos Haga bulla Los que están sanos Los flamantes De los clásicos Haga bulla La familia De Freddy Haga bulla La familia De Freddy ¿Dónde? Lady I know It was hard Haga bulla La familia De Noelia ¿Dónde está La familia De Noelia? There's a chance And a fall Los amigos Esto se baila Levantando la mano Esto se baila Levantando la mano Esto se baila Con una copita arriba Por Dios Que noche Vamos Oh 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 Little Greeny I'm your fool Come on Teach me the rules I will send them As always for love Oh 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 Little Greeny I'm your fool You need love Like I do But I want to To la gente Come on Te amo Te amo Te quiero Te amo Te quiero Freddy Dila Noelia ¿Dónde está Los hombres Que saben silbar ¿Dónde está Los hombres Que saben silbar A ver Que sirven Con la pareja ¿Dónde? Una Dos Tres Hoy las mujeres Que saben gritar Por los clásicos Venga, venga, venga Ven malita Ven, ven, ven Hola princesa ¿Cómo está pasando? ¿Qué? ¿Sabías ¿Sabías Que Ramiro Contreras Está acá en vivo? A ver Un grito Para Ramiro Contreras Eso Vamos a bailar Vamos A la pista Esto es Mato es Luz Yo No Tú eres Mi hombre Bienvenido 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 ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? Solamente los pachangueros Solamente la gente feliz Levante las palmas Arriba a los que están en el fondo Las palmas 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 Alguien dijo Salud Alguien dijo Producciones De la mano de Ramiro Contreras En vivo Y constelación Hey Originales Este es un recuerdo De Luis De parte de su sobrino ¿Dónde está Luis? Este es el recuerdito Para los amantes de esposo Ramiro Contreras En vivo Salud 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 Gracias Antonio Lobo Solamente los Bolivaristas Solamente los Bolivaristas Levantan las palmas Bolívar 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 Y los tigres No hay tigres No hay no Familia Chukidia Somos tigres Somos tigres 1984 Esta hermosa canción Solamente la familia de los novios Levanta las palmas En este instante Solamente la familia de los novios Con las palmas Solamente los amigos De los novios ¿Dónde están los rockeros? Hagan bulla los rockeros ¿Dónde están las rockeras? ¿Dónde están los cuernos? ¿Dónde están las cuernudas? ¿Las mentirosas? ¿Las traicioneras? La persona que se saca la chamarra Y la persona que se saca la corbata Y la guita en el cielo ahora Esto es Kiss Y ahora sí Y ahora sí para amarte Y los héroes Y los héroes Y los héroes Y los héroes En vivo Y la emoción de la noche Pues Hay quien dijo salud Levanten las copas A ver Un valiente en la pista ¿Dónde? Un valiente en la pista Que diga salud 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 por los clamantes esposos Que vivan Noelia y Freddy 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 Noelia 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 Estos son los clásicos Muchas gracias Esta noche Ramiro Contreras Y las noches más épicas En la ciudad de La Paz y Bolivia Somos Discos vinilos Originales No hay lluvia Cuando la lluvia comienza a caer Saltándonos Una lluvia de clásicos Una lluvia de clásicos ¡Hey! And when the rain begins to fall I'll be the sunshine in your life You know that we can have it all And everything will be alright Solamente los hombres Solamente los hombres A ver una bulla Un silbido los hombres El grito de las chicas No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero A este gran evento Por tu amor y por tu mal Por tu amor y por tu amor 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 y por tu amor Por tu amor y por tu amor Por tu amor y por tu amor y por tu amor Yo no soy marinero Yo no soy marinero Y por tu amor 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 Yo no soy marinero Por tu amor y 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 por tu amor